Ahora entra fe Entra Jajaja Ya, cierra la puerta, cierra la puerta Hola Ya nos cargó la chingada Madre pendejo Dispara, dispara 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 Mira pues Mi momento de triunfiar A ver A ver A ver A ver A ver Rico Puta me balancearon Rico Demasiado esto Aquí Rico Ese Boomer O Boomer Está bien, está bien Ahí tapes por malditos Jajaja 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 Baiteo, baiteo, mírame, mira Piuuuuuh Listo Te meto, ¿ves? Mira, ves Mierda Go, 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 no tiene hit, go, go, go Mira ese Jockey Ay, qué horrible, ¿eh? ¿No están ganando? Ay, qué fue, huevón Ay, me está llevando hacia él Ay, me está llevando hacia él Vaya, su nivel de pendejo Es impresionante, debe ser un pendejo De clase alta Ya, aparece tan, aparece tan Ay, mira ese smoker Mira Ya, todos atrás, ven con la escopeta ¿Estás segura? Sí, sí, con la escopeta, mamá ¡Ah, ya! ¡A cagón! Mira el tank, Cholo, viene el tank, viene el tank Ay, ya, ya, ya Ay, ya, ya, ya No, me jodan No, ahí, 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 ahí ¿Usted está acabando? ¿Están chicos? Tampare Gente, el último llegará es homosexual Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades no puedes jugar Lo siento Joda fe No, mano, mano, me agarran, cholo Cholo, no seas el pendejo Ya, ya, el último que hay homosexual A cagón Corre, corre, corre El último que hay homosexual No seas el pendejo Ayuda No seas el pendejo Ya, reyes, reyes Si te crees Mira Ahora entra fe Entra Ya, cierra la puerta, cierra la puerta Hola Ya nos cargo la chingada No seas el pendejo Dispara Dispara, cholo Mr. Cat Dispara, cholo, dispara, dispara Les dije que volvía No, me jodan Ahí está feo A ti no te sale el payasito Asno